un pequeño truco para aumentar el volumen multimedia en sus motorola moto z play con android no got muy bien lo que vamos a hacer es que vamos a reproducir música en este caso yo tengo aquí música reproduciendo y ahora con la música reproduciéndola pues vamos a salirnos del reproductor vamos a ingresar a la aplicación de ayuda del dispositivo de motorola vamos a darle en solucionar vamos a darle en pruebas de hardware vamos a darle en micrófono y vamos a darle en comenzar prueba listo aquí simplemente nos saldríamos podríamos incluso cerrar esto y como pueden escuchar ustedes mismos el volumen se ha aumentado tremendamente en comparación como estaba antes algo que también recomiendo es que nos vayamos a configuraciones sonido y le mermemos a todos estos sonidos que en el multimedia a su vez también nos vamos a otros sonidos y desactivamos todos los sonidos para así poder prolongar este efecto este truco por más tiempo ya que esto es un bug y si se produce algún otro sonido que no tenga que ver pues con el de la música pueden ver al activar estos sonidos el volumen volvería a la normalidad aquí simplemente sería repetir el truco irnos acá 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 y acá y listo disfrutar nuevamente de nuestro alto volumen entonces para evitar que el efecto se nos vaya tan rápido para prolongarlo más tiempo es bueno que mantengan desactivados todos estos y que mantuviesen todos estos otros volúmenes al mínimo y bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les ha gustado no olviden dejar un me gusta compartir el vídeo y suscribirse al canal para más